voy a hacer un polo o paleta que también se llama por ahí de arándanos y yogur para eso solamente necesitamos dos elementos los arándanos y el yogur y un recipiente para echar los polos yo cojo aquí unos que ya son específicos para hacer polos pero se pueden utilizar cualquier elemento como flaneras y ponerles por encima papel albal con un palito pinchado y una cuchara en medio por ejemplo o un palito si tenéis comenzamos echando los arándanos en el bote del robot y el yogur aquí tengo el yogur y lo vamos a echar cuando termino de limpiarlo bien tenemos todo aquí ponemos la tapa y al bote al robot he puesto el taponcillo y le voy a poner velocidad 6 durante 15 segundos bueno 20 vale aquí ya lo tenemos absolutamente mezclado nos gusta con cositas pues con cositas que os gusta más más suave pues venga le echamos más tenemos más tiempo voy a probar a ver si está bien de dulce aunque a mí me gustan las cosas naturales para mí me parece perfecto pero si queréis echar le podéis poner un poquito de miel por encima una cucharadita ahora sólo falta ponerlo en los moldes esto es lo que decía ya está la paleta de llena con su magnífico color con un yogur me ha dado sólo para una estas son unas paletas grandes vale y este es el otro recipiente que es el mismo vaso del yogur le pongo el tapón a la paleta aquí voy a utilizar el método que os he dicho ponemos un poco de papel al bal le hacemos un agujero y le ponemos como es muy poquito le voy a poner la cuchara al revés hasta el fondo y ahora con esto así se sujeta a la derecha y lo llevamos a la nimera al congelador durante seis o siete horas y aquí tenemos ya nuestros helados hechos bueno aquí ves que ha habido un percance en mi nevera se han torcido estos porque estaba se ha caído una cosa encima y se ha puesto torcido y entonces se ha quedado aquí un helado un poco original pero como veis está ya completamente congelado y aquí tenemos el otro que también está 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 muy bien vamos a quitarle la tapa y como veis está ahí ahí quedó el sueño está ahí en su salsa vamos a ver si lo podemos sacar de aquí y vemos cómo ha quedado aquí tenemos nuestro helado que tiene una pinta extraordinaria mira qué bonito qué color no sé si se puede apreciar en la cámara pero se ve un color absolutamente fantástico y encima sabe muy bien y este es el otro chiquitillo mirar qué buena pinta tiene también con sus colorines esta me queda perfecto y 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